Hoy hace una semana que los talibanes se hicieron con el poder en Afganistán y Kabul, la capital, sigue sumida en el caos, sobre todo en el aeropuerto donde miles de afganos continúan tratando de huir del país. Las evacuaciones se están ralentizando en las últimas horas. Para intentar acelerarlas, Estados Unidos acaba de activar vuelos civiles. Sara. Se trata de un programa que se ha activado en contadas ocasiones. Varias aerolíneas americanas pondrán a disposición 18 aviones que evacuarán, no desde el aeropuerto de Kabul, sino desde las bases que se han ido habilitando para este objetivo en Europa y Oriente Medio. El objetivo es que los aviones militares estadounidenses, unos 150, puedan centrarse en la tarea a contrarreloj de evacuar a cuantas más personas mejor y en menor tiempo del aeropuerto de Kabul, que ahora mismo está demasiado lleno, entre otras cosas porque las bases que había hasta ahora para acoger a esos exiliados se veían incapaces de asumir más vuelos. Estados Unidos está intentando ampliar esas bases, acelerar las evacuaciones porque la situación en el perímetro del aeropuerto es crítica. Las puertas se han estado abriendo y cerrando para controlar el flujo de la multitud. Según el gobierno británico, en las últimas horas han muerto siete personas en esas multitudes, en esos tumultos y cada vez más países están pidiendo a Estados Unidos que retrase la fecha para acabar esta operación el 31 de agosto. Después de una semana, la tensión aumenta en el aeropuerto de Kabul. La multitud sigue agolpándose en los alrededores, desesperada por entrar. Sus condiciones se empeoran, ya se han producido avalanchas. En las últimas horas han muerto al menos siete personas, la mayoría asfixiadas o por ataques cardíacos. La OTAN ha dicho que no intervienen los alrededores de las instalaciones aeroportuarias para evitar enfrentamientos con los talibanes. A las críticas de la Unión Europea sobre la gestión de la evacuación controlada por Estados Unidos, se unen ahora las críticas de Trump, que califica la retirada de humillación. Y Tony Blair dice que fue una decisión imbécil. Las historias positivas también se suceden en el aeropuerto. Este bebé, acunado por un militar noruego, está ya en Oslo. Le canté toda la noche porque lloraba mucho. También fue muy terapéutico para mí, ha dicho el director del comité noruego en Afganistán con el que viajó el bebé. Él ha conseguido salir, pero en Kabul continúa la incertidumbre. Los talibanes han organizado patrullas. En la zona verde aumentan sus controles y aseguran que su único objetivo es mantener el orden y la seguridad. Este vídeo de la periodista pakistaní Sumaira Khan muestra otra realidad de lo que ocurre allí.